Creemos firmemente que honrar el pasado y la cultura institucional es absolutamente necesario para pararnos con firmeza en el presente y gestar un futuro prometedor y fructífero. Y desde este lugar es que pensamos la nueva etapa de gestión en el kinder, con un lifelong kindergarten, como dice Mitchell Resnick, pues el pensamiento creativo que desarrollan los niños en nivel inicial gira en torno a las 4 P, Passion, Play, Beers and Projects. Y justamente en realidad este año volver a vivir la presencialidad completa, donde los niños de K2, K3, K4 y K5 fueron transitando nuevamente en los hábitos, rutinas de jardín, por los primeros pasos de la socialización, en un entorno aspectivo y lúdico, junto a sus maestras, fue motivo de continua celebración. Y nuestro primer objetivo fue claramente conocernos, conocernos como equipo directivo, como equipo docente, conocernos con las familias, y gestar juntos, continuar gestando juntos esta bellísima comunidad. Transitamos Family Day, actividades compartidas con padres, y hemos terminado el año con nuestro bellísimo Kinder Play, The Enchanted Village, que es en sí mismo un trabajo en equipo, de las maestras entre ellas, de las familias con el colegio, de las madres que realizan la escenografía, así que solo podemos decir de un año de celebración, de frutos, y de continuar gestando juntos esta copia y jaqueta de educación.